Hace más de 10 años que se viene trabajando en esta problemática, una realidad en la ciudad y en la región, y es por eso que es muy importante la unión de tres instituciones, como la Universidad, el Consejo y la Defensoría, para trabajar sobre los derechos de los migrantes y refugiados. La Defensoría del Pueblo va a ser el lugar donde vamos a recibir las consultas y los grupos de migrantes, donde vamos a hacer un poco la sede, de acompañamiento a los distintos trámites que se van realizando, los pasos que debe cumplir un extranjero para radicarse en la ciudad, ya sea desde el punto de vista de su documentación y demás caminos a recorrer, y después en lo que es la integración, lo que venimos hablando, la cuestión cultural, la integración en la sociedad, teniendo en cuenta que somos todos hijos, nietos o bisnietos de inmigrantes que vinieron en las mismas condiciones que ahora están viniendo, ellos buscaron un futuro diferente, una vida mejor. Entonces, nuestra sociedad tiene que estar preparada para esa recepción, para ese acompañamiento, para esa integración, y también es una de las misiones que vamos a tener como observatorio. ¡Gracias!